Diputados presentes. Diputada tiene el uso de la tribuna. Gracias, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, compañere, público presente y a los que nos siguen a través de las distintas plataformas, medios de comunicación, a todos los ambientalistas y rescatistas de animales del estado de Aguascalientes, pues hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende adicionar un artículo a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes. El pasado 7 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de tres párrafos al artículo 87 bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Con la iniciativa que hoy se presenta, nos permitirá homologar nuestra legislación local en la misma materia. Con esta adición, se busca la sensibilización social para las mascotas de compañía, apoyado por campañas de esterilización, promover la adopción y la salud para estos seres vivos, y que el Estado lo entienda como una responsabilidad. Una de las gestiones más recurrentes es apoyo para croquetas. Para activistas, en su mayoría mujeres, que se dedican a rescatar perros y gatos de condiciones tristes e incomprensibles, dado que no se puede comprender la cantidad de animalitos que están en situación de calle. El origen, generalmente, es una compra impulsiva, mal informada, inconsciente, realizando la compra de un ser vivo como si fuera un objeto. Según datos del INEGI, el 70% de las mascotas, refiriéndose a perros y gatos, están en situación de calle. En Aguascalientes, aproximadamente llegan al Centro de Control, Atención y Bienestar Animal, 7 mil mascotas, y sí, en su mayoría, para ser sacrificadas. Donde existe un sacrificio humanizado, que se hace la implementación de una medicación para adormecer al animal, para que no sufra, y finalmente se aplica otro medicamento para que muera. Y tal vez a este sacrificio se le puede llamar humanizado. Lo que es totalmente inhumano, y así se debe entender, es el proceso que pasó este animal, este gatito, este perrito, para llegar al sacrificio. Por esto, es importante la esterilización, además de la difusión de la información sobre la importancia de adoptar, vacunar, desparasitar, la tenencia de un animal. Y sí, la sensibilidad aún no llega, espero que sí lo haga, cuando hablemos de los problemas que le causan a otro ser vivo. Esta vez al humano. La alta población de mascotas, en situación de calle, representan un serio problema de salud pública, ya que los perros callejeros pueden ser transmisores de infecciones virales, gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Quiero recalcar y hacer conciencia que debemos dejar de ver como una solución el sacrificio animal para el problema de la sobrepoblación de mascotas. Necesitamos que nuestra sociedad sea sensible y elaborar campañas masivas de concientización encaminadas a la dignificación de todo animal doméstico, reforzar e incrementar las campañas de esterilización y la adopción. En Aguascalientes, no podemos seguir permitiendo que un ser vivo sea vendido como una cosa inerte. Es momento de que seamos conscientes y demos un paso adelante. Quiero reconocer a todas las mujeres que se dedican a rescatar perros y gatos en condición de calle y abandono. Que asumen esta responsabilidad, aunque no les correspondía. Me sentiría mal mencionarlas y que me falte alguna. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de adición del artículo 8bis a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes, en tenor de lo siguiente. Artículo único. Se menciona el artículo 8bis a la Ley de Protección de Animales del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos. 8bis. Corresponde al Estado la cultura del trato digno y respetuoso para los animales de compañía, mediante el establecimiento de campañas de esterilización, además de la difusión de información respecto a la importancia a la adopción, vacunación y desparasitación, así como las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública causadas por el abandono de animales de compañía. El Estado, en coordinación con los municipios, garantizan en medida de lo posible la esterilización gratuita de animales. Se garantizará el trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. En el caso de perros y gatos, sólo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad a las normas oficiales mexicanas en la materia. El Estado, en coordinación con los municipios, establecerán las sanciones correspondientes a quienes realizan acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina. Agradezco a los diputados del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada y el diputado Emanuel Sánchez Nájera, ya que el cuidado y protección de los animales y el medio ambiente no es de colores, es de sensibilidad y sobre todo de conciencia. Por último, decirles que esta iniciativa debe de contribuir para que el centro de control, atención y bienestar animal, deje de ser un lugar de sacrificio y se transforme en un centro de adopción, porque de esto depende de todos. Necesitamos una sociedad sensible al problema y autoridades que atiendan y actúen con la responsabilidad de esta problemática social y salud pública que se requiere. Es cuanto, diputada, presidente. Gracias.